Culpo a mis ojos por lo que no vi Culpo a mi pecho por dejar de sentir Culpo a mis brazos por dejarte ir A mi corazón por dejar de latir Mi cabeza estalla sin dictar regresivo Brindando por las veces que me hiciste sentir vivo Dejaste sin sentido mis cinco sentidos Olvidando tus recuerdos, enfrentado a tus olvidos Vuelo como Ícaro hasta tu perdición Hay un rebuño en mi cabeza que daña mi corazón Siento que me duele pero escribo tu canción No podría despedirme sin pedirte perdón Tú y yo en la barra de un bar Soñando con soñar Saca el champán, vamos a brindar Por lo que tenga que llegar Tú y yo en la barra de un bar Soñando con soñar Saca el champán, vamos a brindar Por lo que ya no volverá La lluvia por la acera y goteras por mi azotea Un corazón en ruinas y aún no llega la tormenta Riendo como un niño pero rozando los treinta Si cuido de los míos es porque la sangre va Por todo lo que cambia, por no dejar de soñar Con las letras en papel para dejarlas volar La caricia de una madre cuando vas a tropezar Son estelas de palabras, solo está tu auricular Soy el rastro de la birra sobre la barra del bar Solo te dejo recuerdos que no vayas a olvidar No te cambio los colores, solo me tiendo a enfocar Dibujando lo que esconde el horizonte por detrás Tú y yo en la barra de un bar Soñando con soñar Saca el champán, vamos a brindar Por lo que tenga que llegar Tú y yo en la barra de un bar Soñando con soñar Saca el champán, vamos a brindar Por lo que ya no volverá